El acuerdo petrolero entre Irán y Venezuela, ¿qué van a hacer? ¿Reflotar PDVSA? ¿Cuál es la idea? La primera parte es cómo van a funcionar los mejoradores de crudo de Venezuela. Venezuela cuenta con la principal reserva petrolera del planeta. Nosotros tenemos como país sobre el 20 y pico por ciento de la reserva mundial de petróleo. Pero nuestro crudo, nuestro petróleo es extra pesado. Tan pesado, tan difícil de refinar como tal, que nosotros necesitamos lo que se conoce como mejoradores de crudo para poder hacer nuestro petróleo comercial. Entonces, la primera parte de estos acuerdos vienen a poner a funcionamiento lo que ya la revolución de estos fondos, que son nuestros mejoradores de crudo. Para eso necesitamos crudo liviano y poder hacer la mezcla. Y para eso es parte también de ese acuerdo. Irán tiene que traer petróleo liviano y otra serie de componentes para que con nuestros mejoradores se pueda lograr la mezcla y poder exportar un crudo que sea comercial y viable. Chávez destrozó aquí lo que fue un invento, una cosa que era exclusiva de Venezuela, que es la orimusión. Porque es algo que es muy importante recalcar. Nosotros tenemos petróleo para cuando el mundo diga ya no vamos a seguir consumiendo petróleo, todavía nos quedarán 2.000 años de petróleo. Lo que tiene de petróleo de Venezuela es una increíble barbaridad, impresionante. De ese porcentaje volvemos. De eso hay un porcentaje súper extra pesado. Eso al simplemente inyectarle agua se convierte en orimusión. Orimusión es un combustible increíble. Es un combustible impresionante debido a la facilidad de su transporte, la facilidad de la puesta en funcionamiento. Generaría tantas soluciones en el mundo. Porque si se quisiera de verdad ayudar a los países de África para enfrentar los problemas de producción, monten una planta de orimusión. Si se quisiera ayudar de verdad a la eliminación del carbón y cambiarlo por algo como la orimusión, que como elemento contaminante también tiene una gran cantidad de cosas favorables con respecto al carbón. Ahí está también parte de la solución. Pero el criminal Hugo Chávez destrozó aquello. Por supuesto que la orimusión es petróleo. Por supuesto que la orimusión es bitumen. Para que nosotros lo logramos hacer, nos pasamos por los mejoradores y eso es parte del acuerdo. En la primera etapa, esa es la función que viene a cumplir ese acuerdo. Pero, ¿quién gana y quién pierde? Mira, ¿quién gana? Gana la mafia criminal, gana el proceso neocomunista fundamentalista. ¿Quién pierde? Venezuela porque Venezuela no está poniendo funcionamiento con todo el poder de lo que alguna vez fue PDVSA. Tenemos que recordar que PDVSA fue la segunda empresa petrolera más grande del planeta. Y hoy simplemente tiene que recurrir a estos acuerdos con Irán, un país vetado a nivel mundial. Tiene que recurrir a acuerdos con bielorrusos que vengan a intentar enseñar cómo se sueldan tuberías de petróleo en Venezuela. Cuando Venezuela, te repito, PDVSA era la segunda empresa más poderosa a nivel petrolero del planeta. Ya Venezuela perdió. Pero, en el caso de que nosotros tengamos la oportunidad de recuperar al país, hay que estar consciente de que PDVSA no es ni la sombra de lo que fue. Y hay que entender muchas de las cosas que hay que hacer con respecto al futuro petrolero de Venezuela. Las cuales pueden ser bastante dolorosas en el entendimiento del venezolano. Pero también se basa en una serie de mentiras que se le ha dicho a la sociedad venezolana durante muchos años. Aquí no hubo nacionalización de petróleo, aquí hubo estatización de la industria petrolera. Eso fue terriblemente nocivo para la nación. Mientras se hacía esa estatización de la industria petrolera, se generó un increíble endeudamiento nacional total y absolutamente innecesario. Y es muy bueno que la gente entienda, para los adoradores del cuento de la pseudo-democracia que vimos en el 58 al 98, que entró tan total y tan impresionante cantidad de dinero durante todos esos años, que es absolutamente injusto que Venezuela haya estado en la situación en la que estaba, la cual era increíble comparada con el hoy en aquel tiempo. Pero era tanto dinero para que Venezuela tuviese, simplemente, fuese una cosa impresionante y por supuesto algo tan asqueroso como el chavismo nunca hubiese llegado. Entonces, hay que terminar de comprender el daño que se le ha hecho en el país. Todo lo que nos trajo aquí y todo lo que nos mantiene aquí. Hay que entender que el proceso revolucionario ha destruido Venezuela de 58 para acá de una manera total e impresionante. Hay que entender toda esa serie de realidades para comprender cuánto daño se le ha hecho a Venezuela y nuestro potencial para poder recuperarla y poder llevarla hacia adelante. Por eso es importantísimo comprender que todo ese daño tiene un suelo y lo conductor. Socialismo. Nunca se hubiese hecho sin esa pistola. No importa el criminal que la haya portado. Durante todos estos años fue con esa misma pistola. Hay una firma inglesa que asegura que el crecimiento de la economía venezolana en 2021 va a ser del 6.2%, mencionando el aumento de la actividad petrolera, el alza de los precios del crudo, mayores remesas y un pequeño renacimiento del sector privado como causas del probable mejoramiento. ¿Esto viene a raíz del acuerdo entre Irán y Venezuela? No son los acuerdos, son muchas cosas las que van entrando allí. Por supuesto, el principal motor de Venezuela es y será por un muy buen tiempo el petróleo. Entonces cualquier cosa que haga de una industria que estaba totalmente parada, que estaba produciendo lo mismo que producíamos en 1940 y pico, y que vuelva a producir y que se acerque hacia el millón de barriles, es algo que es muy atractivo. La gente tiene que tener muchas cuentas sobre lo que significa Venezuela y todas las cocinadas que ha hecho el gobierno con respecto al petróleo. Nosotros estamos subiendo este año nuestra producción de exportación de petróleo sin un solo taladro en funcionamiento, es decir, ¿dónde estaba ese petróleo que estamos vendiendo? Todo nuestro inventario está saliendo a la calle y es un inventario realmente impresionante. Nuestra capacidad de producción es muy fácil de reestablecer, a pesar de que cuando se tiene que pensar siempre de cómo yo producir un millón de barriles más, eso me puede costar un proceso de inversión de 100 mil millones de dólares. Cada una de esas cuentas están establecidas en una serie de modelos de trabajo, pero en el caso de Venezuela cada uno de esos modelos de trabajo se van cayendo cuando nos damos cuenta de que una Venezuela con un marco jurídico más o menos funcional y donde se imponga la ley, simplemente es muy fácil producir petróleo. Entonces, lo cual aumenta el margen de ganancia. Por eso es que todas esas proyecciones son tan increíblemente positivas, porque producir petróleo en Venezuela es algo bastante sencillo. No es venir e intentar colocar una plataforma en el mar del norte ni nada de esto. Producir petróleo en Venezuela es una cosa realmente sencilla. Entonces, cuando hay cualquier posibilidad de apertura, simplemente puesta en funcionamiento algo que está destruido, por supuesto los márgenes de crecimiento van a ser notables. Cuando tú tienes un país como Venezuela, destruido, parado, como el chavismo lo ha logrado, y que tiene años en decrecimiento, por supuesto el país va a volver a crecer en cuanto simplemente algo funcione. Si ponemos a funcionar tanto parte de la industria petrolera, ponemos a funcionar esta increíble industria de puertos que está generando el chavismo, pero genera comercio y por lo tanto manda efectivo. Si ponemos a funcionar la cantidad de lavanderías que se están instalando, por supuesto eso va a ser un gran movimiento financiero que se va a haber reflejado en un crecimiento.